Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y le voy a hacer una pregunta al señor D'Armao pero así me puede responder en 20 segundos no me cuente un rollo patatero ¿está de acuerdo con Donald Trump con la propuesta de acabar con el comunismo? Sí ¿Puedo contestar yo también? Sí, muy rápido Y yo también Pues amigos, atención, ya estamos todos de acuerdo el comunismo es apeste que ha sido una lacra para la humanidad en el siglo XX y que como las cucarachas se han reproducido en el siglo XXI es una amenaza ahora más que nunca Se acabó con el comunismo en el año 39 aquí en España Se acabó con el comunismo, hay que decirlo así, claro Esa es la historia, lo demás son patochadas Se acabó con el comunismo en 1989 pero es que bicho malo nunca muere, en el siglo XXI está más fuerte que nunca y ahora el comunismo no solo está en España, está en Colombia, está en México, está en Cuba, en Nicaragua, en Brasil, en China, en Vietnam, etc. 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 está más fuerte que nunca Vamos a leerles una noticia porque a lo mejor el comunismo también acaba con la gran potencia norteamericana y con el capitalismo si toma el poder Kamala Harris Vean lo que dice la noticia, última hora, el Comité Nacional Republicano investigó y confirmó que hay 168.000 papeletas duplicadas en Michigan Se introdujeron como votos ilegales por lo cual no serán contadas según Lara Trump Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Mabel Petit Buenas noches Mabel, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gran saludo para ti y para toda la audiencia de Nicaragua y de Nueva York ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Luego, ayer estuvimos hablando, exclusiva de última hora Elon Musk hablaba de que esas máquinas de contar votos, pues contaba los votos al revés Ahora 168.000 papeletas ilegales, ¿esto huele a 2020? Mira, las incidencias se han cuadruplicado en la misma medida en que se han presentado los votos por adelantado y los votos por correo Hay una página que ha creado el mismo jefe de Twitter donde se están subiendo todas las incidencias con evidencias También hemos conocido que un grupo importante de abogados conocedores de las leyes electorales en los estados, porque esto es importante entenderlo Aquí las leyes electorales son estadales Están tratando de trabajar para darles respuesta, si es posible, a todas esas incidencias Porque lo importante aquí es que las encuestas están dando como ganador en una muy corta línea al expresidente Donald Trump versus Kamala Harris Y hay algunos estados, como por ejemplo California, que es el estado que más votantes tiene Han dictaminado que la gente se puede ir a registrar para votar el mismo día Es decir, el día 5 de noviembre Cosa que no es muy normal encontrarlo en otros estados Porque, a ver, no te puedes ir a inscribir, a registrarte en el padrón electoral Y a la vez votar ese mismo instante Porque en el fondo nadie sabe el padrón electoral de California cuál es Es uno de los más grandes, se calcula que puede haber 22 millones de personas registradas para votar legalmente Pero en función de que se puede ir a inscribir y a registrar a última hora el que quiera Pues nadie va a saber cuál es el padrón electoral De hecho, se está discutiendo a estas alturas Estamos el 31 de octubre a 5 días de las elecciones Cuál es el registro electoral total de la gente que está autorizada para votar Porque se supone que son ciudadanos americanos Que constitucionalmente es el derecho y la obligatoriedad Pero no se ha calculado el monto total del padrón electoral a estas alturas del partido Tampoco se ha calculado cómo van a registrarse, por ejemplo, en los estados donde no se requiere ID Para que los ilegales no voten o para los que no son ciudadanos que tengan otro tipo de estatus No vayan a votar Así que esto está bastante complicado, Jesús Las informaciones también señalan que en los llamados estados bisagra El expresidente Donald Trump tiene una ventaja considerable sobre Kamala Harris En puntos como Wisconsin está ganando Kamala Harris En Pensilvania está ganando el expresidente Donald Trump Al igual que en Ohio, en Michigan está ganando Kamala Harris de acuerdo a las encuestas Nevada también está ganando el expresidente Donald Trump Arizona, North Carolina, Georgia Hay una serie de encuestas que se dieron a conocer también Y que llaman la atención porque fueron hechas por el Washington Post Que no es amigo del expresidente Donald Trump Donde se da como ganador ligeramente En algunos de los estados, pero particularmente en Michigan La encuesta de Washington Post fue dada a conocer el día de hoy Y pues se calcula que el expresidente está ganando Pero es muy poca la diferencia que está planteada en esas encuestas Y se ha conocido por mucho tiempo Cuáles son esos mecanismos que se utilizan Para transformar los resultados finales Vale la pena recordarle también a la pregunta Meibo, te quiero leer esta noticia Que dice Lo siguiente, dice ¿Por qué están ardiendo las urnas del voto anticipado en Washington y Oregón? ¿Por qué están ardiendo las urnas en Washington y Oregón? Porque no quieren que la tendencia que está reflejándose en primera línea Continúe reflejándose en primera línea Es decir, no quieren que haya un cambio en la Casa Blanca Esa es la razón fundamental Hay mucha gente que está confundida Porque en los Estados Unidos, Jesús Las elecciones son en segundo grado No son en primer grado Y por ende, el voto popular Muchas veces no se corresponde al voto de los colegios electorales Repito, son votos que se hacen a través de leyes diferentes En diferentes estados Para escoger los colegios electorales Que en su mayoría se requieren Para poder ser presidente certificado En estos momentos Si las cifras están diciendo la verdad O las encuestas están diciendo la verdad El expresidente Donald Trump Tiene aproximadamente De acuerdo a esos criterios 219 colegios electorales Y Kamala Harris tiene 211 Y hay 108 colegios electorales Que están en esos estados bisagras Que todavía No están completamente definidos Aquí se está publicando mapas Que son rojos Por el partido republicano Azul Por el partido demócrata Pero también tienen grises Y esos grises están relacionados Con los resultados que se puedan dar En esos estados bisagras También se dice Y esto es con el estado de Washington Que es azul Completamente azul Ahí es donde están Por ejemplo Las empresas de Bill Gates Las Big Tech Fuera de California Están ahí en el estado de Washington Es completamente azul Así que Cualquier incidencia En la tendencia Que pueda haber allí Se revierte Igual que ocurre Por ejemplo En el caso del estado De Nueva York O en muchos otros Donde el cambio No se da Por la estructura jurídica Que hay Por la estructura De las leyes electorales Por la calidad De los funcionarios Y por supuesto Porque dominan Todas las variables Y no es posible En muchas oportunidades Revertirlo En Nueva York No se puede Así se quiera Porque aquí no se requiere AID para votar Meibor Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y ya queda Ya queda poco Para esas elecciones Cuídate mucho Ya queda poco Pero hoy En todos los Estados Unidos Se está celebrando El día de las brujas El día de Halloween Así que Me voy a la fiesta Bueno pues que lo pasen muy bien Meibor Y amigos Lógicamente Yo quiero leerles El siguiente Twitter Que habla De lo siguiente Dice Las máquinas Dominion Están afectadas En todo el país Lo dice Josel Benson Ayer lo adelantamos Aquí Que esas máquinas Están afectadas En todo el país Este es un problema A nivel nacional Con las máquinas Afectadas Por un error De votación Los votos No se registran Correctamente Señor Venegas ¿Cómo es posible Que estas máquinas No vamos a decir el nombre De las máquinas Pero las máquinas Electorales De Estados Unidos No han pasado los test Y Al no pasar los test La gente vota uno Y sale otro ¿Cómo es posible Que en el país Más avanzado del mundo Pase estas cosas? Bueno primero Porque hay una enorme tradición De triquiñuelas Es decir Electorales No es que haya pucherazos Constantemente En la selección de Estados Unidos Pero por los estados Pero a verlos haylos Sí Es una tradición Hay una cierta corruptela Hay una serie de trampas De zancadillas De recursos De pequeñas mafias locales Que manejan muchas veces Eso no significa Que a nivel nacional Hasta ahora Realmente haya existido Una operación concertada Para dar un pucherazo ¿Usted cree que en el 2020 No fue un pucherazo? No yo creo que no Yo creo que ahí Hubo muchas otras cosas Y yo creo que Donald Trump En la gestión de la pandemia Metió un poco la patada Hasta el corbejón Y eso al final Le costó Una pequeña diferencia Que fue suficiente Porque también Volvemos a hablar De cómo es el sistema Electoral americano Pero es mi opinión Es decir Yo no tengo la certeza Pero yo creo que en Estados Unidos Lo que ocurre Es que es un país enorme Es enorme Es que hay que conocerlo Es enorme Y es tan distinto De un lado a otro Y funcionan De una forma tan distinta En un estado Incluso en un consejo En un municipio O en un pueblo Que claro Convocar unas elecciones A presidencia del gobierno Además hay gente Que tiene que recorrer Bajar hasta de las montañas Para poder ir a votar No es decir una cosa Y no son uno ni dos Es que hay mucha gente Que vive perdida en los montes Que de repente Se moviliza o no Para ir a votar Y tiene que Casi aprender sobre la marcha Que está votando Porque igual Le han cambiado la forma Que en ese momento Se votaba en su municipio Entonces Hay mucha picaresca Yo confío Sin embargo confío Porque es la única opción Yo creo Porque esa picaresca Así que resta votos Al final Confío en que Donald Trump Consiga una ventaja suficiente Holgada Suficiente Como para que no pueda Enmierdarse las elecciones Bueno Yo quisiera muy rápido Decir que evidentemente Pensilvania Nevada Georgia Nozcarolina Son de Trump En este momento Da igual Si gana Pierde Lo suficiente Teniendo en cuenta Como es el mapa electoral En Estados Unidos Aun perdiendo por muy poco Los senadores Que va a sacar Puede ganar estas elecciones Quiero decir Y quiero dar el dato Mis amigos Me pasaban Una información importante Me dice El Times Y el Post Es la primera Perdón El New York Times Y el Washington Post Es la primera Que no se ponen de acuerdo En apoyar al Partido Demócrata Porque el Post Ha retirado Con lo cual Curioso Que el Washington Post Tradicional Defensa del lobby Demócrata de Washington Como el New York Times El Post ya no está defendiendo A Kamala Harris Porque sabe que viene Trump Entonces Ese es un dato Bastante importante Es muy importante Yo quería puntualizar Que yo me gustaría Que hubiera una distancia Una ventaja suficiente Pero no por garantizar Solamente el poder Sino porque sería un signo De que hay más unidad En Estados Unidos De la que quieren 30 segundos Estamos fuera de tiempo Yo me quedo sorprendidísima Cuando intento entender Cómo se vota En Estados Unidos Porque además Es muy difícil Según los estados Como has explicado También Yo por favor Espero que gane Trump Porque yo creo Que para todo el mundo Estoy hablando De todo el mundo Sería importante Que Kamala Harris No estuviera de presidenta Pues vamos a darles Un consejo A todos ustedes Para tener el cutis Como nuestra querida Arancha Cabello Con la celan tíos Las arrugas superficiales La fracidez O el descolgamiento De la piel Son síntomas evidentes Del envejecimiento Un proceso Que a partir De los 40 años Se acelera A reducirse La producción De colágeno Por parte De nuestro organismo Colágeno anti-os De mundo natural Es un complemento Al imitricio Que aporta Colágeno hidrolizado Puro de alta absorción Además Antioxidantes Vitamina C Una vitamina esencial Que contribuye A la formación De proteínas De relleno De la piel Como son El colágeno La elastina La atropoelastina Gracias a su completa composición Un sobre al día De colágeno anti-os Produce el mismo efecto Que tres envases De otros productos similares Confía en colágeno anti-os Sobre llamando al 91446000 Y en parafarmaciamundonatural.es Y amigos Se nos acabó el tiempo Señor Armado Como siempre Un placer Tenerle aquí Un abrazo A la comunidad valenciana A mi más sentido Pésame Aquellos que han perdido Familiares O seres queridos Señora Cabello Un placer Bueno Digo lo mismo Que Javier Nos adherimos Todos a uno Sí Sí por supuesto Pero con fuerza Y arriba Porque esto Hay que sacarlo delante Y amigos Recuerden Sean buenos Que Dios los bendiga Que Dios bendiga Más que nunca A nuestros hermanos De Valencia Y que los proteja Y que Dentro de ese desastre Pues sea lo menos posible Que llegue esa ayuda Y recuerden Que para que triunfe el mal Solo Se necesita Que unos pocos hombres buenos No hagan nada Hasta el lunes amigos Mañana Programa Especial Y el lunes Continuaremos Con Los desastres De Sánchez Hasta mañana Música 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 Gracias por ver el video.